Hola chicos, ¿qué tal? En este vídeo lo que quiero es facilitaros un poco el trabajo a aquellos que queréis hacer la práctica opcional sobre series temporales. Entonces, este vídeo conviene que lo veáis después de que hayáis leído el texto de la práctica que tenéis aquí y hayáis hecho al menos algún intento de terminarla, ¿de acuerdo? No es un tutorial, esto si lo veis de primeras no vais a entender nada, entonces no es un tutorial, se trata de ayudaros si estáis un poco atascados. Entonces voy a dar por supuesto que ya habéis mirado todo y que lo habéis intentado. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de replicar este tercer modelo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tenéis que hacer es instalar Weka, que supongo que ya lo habéis hecho, yo ya lo hice. También tenéis que instalar, como se dice al principio de la práctica, el paquete Time Series Forecasting Package, ¿vale? Que hay que dar a Tools aquí en Package Manager y ahí ponéis el nombre del Time Series Package, ¿no? Se llama Time Series Forecasting Package y lo instaláis. Yo ya lo tengo instalado. Aquí si pico instalados me sale el paquete. Luego eso yo ya lo he hecho, pero habría que hacerlo después de instalar y venís a Explorer. Bueno, naturalmente os tenéis que descargar las instrucciones de la práctica. Yo me las voy a descargar. Aquí están Downloads. Lo meto ahí y ya la tengo. Ahí está el PDF que está abierto aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es abrir el fichero. Me voy a Downloads, que es donde lo he descargado. Y tengo el fichero de la serie temporal que queremos predecir, el de los pasajeros, ¿de acuerdo? Y me voy a ir a la pestaña de Forecast, que es la pestaña que se encarga para analizar y predecir series temporales. Entonces ya me ha identificado correctamente que la serie que quiero predecir es la de Passenger Numbers. Entonces esta serie es temporal y los datos están bien estructurados. Luego podemos dejar aquí que la periodicidad la detecte automáticamente. Y como os decía, yo lo que voy a hacer en este vídeo es rápidamente construir uno de los tres modelos que os pido. El tercero, que es este de aquí, ¿vale? En el que lo que queremos es ajustar un modelo de autorregresión con la variable retardada un periodo y la variable retardada doce periodos. Y ya está, nada más, ¿de acuerdo? Solo eso. Entonces, bueno, ya habéis visto que le podéis dar aquí a Start y ya os construí un modelo, pero es un modelo bastante complejo. Un modelo en el que ya ha metido un montón de variables. Y eso es simplemente con dar a Start. Y tampoco he visto ni con qué lo he entrenado, ni cuál ha sido mi conjunto de datos de test, ni nada. Aquí el conjunto de datos de test tiene que ser 24, ¿no? Creo recordar. Aquí sí está. Está en las instrucciones. 24 instancias como datos de test. Y luego queremos predecir 12 valores más con un intervalo de predicción. Vale, pues vamos a hacerlo. Entonces, en principio aquí yo no veo nada que esté mal. Bueno, están los intervalos de confianza. Así que vamos a poner ya que vamos a querer los intervalos. Aquí lo llaman intervalos de confianza, en realidad se llaman intervalos de predicción. Y no es simplemente que sea muy quisquilloso, es que son dos cosas diferentes. Pero bueno. Entonces, me voy a la pestaña de configuración avanzada. Ahora, el Base Learner lo vamos a dejar así en toda la práctica, que es regresión lineal. Y vamos a la creación de los retardos. Entonces, yo si no hago nada, ya veis que me ha creado bastantes retardos. Bueno, 12 retardos. Pero yo solo quiero el 1 y el 12, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, le doy a que quiero usarlos personalizados. Este rango me incluye el 1 y el 12, pero yo quiero solo el 1 y el 12. Y también es muy importante que quitéis los primeros ejemplos en la serie temporal, para los cuales no tenemos valores de retardo, que en este caso serían los 12 primeros. Es muy importante que pulséis aquí. No quiero incluir las potencias de tiempo. Esto pasa muy deprisa. Hay que quitar las 12 primeras instancias, porque para esas 12 primeras instancias no tenemos valores de la variable retardada 12 periodos. Y entonces, lo va a tomar como 0, si no, y me va a fastidiar todo el ajuste. Entonces, esas instancias no las vamos a incluir. Quito las potencias de tiempo, porque en este modelo no las quiero tener. Solo quiero el retardo 1 y el 12. Y no voy a ajustar por varianza ni nada. Bueno, pues ¿por qué no en principio? Vale. Atributos periódicos no tenemos ninguno. Lo voy a dejar así, aunque esto lo vamos a tener que tocar para que veáis qué pasa. No tenemos overlay data. Y en evaluación, yo lo que voy a querer como medida de evaluación es como mínimo el root mean squared error, que está aquí ya señalado, así que bien. Y quiero evaluar este modelo en el training, porque quiero que me lo haga ahí. Y evaluar en un conjunto de datos de test, que yo quiero que tenga un tamaño de 24. ¿De acuerdo? Vale. Pues, ¿qué más cosas? Bueno, y luego quiero que me muestre gráficas. Bien de gráficas, ¿no? Eso siempre está bien. Y, bueno, pues ¿qué pasa? No he dicho en ningún sitio que quiero predecir 12 periodos. Eso está aquí, en basic configuration, y yo quiero predecir 12 periodos. 12 periodos. Vale, pues en principio ya está. Ya veis que esto no va a salir bien, pero no pasa nada. También vamos a aprender de esto bastante. Le doy a start, no pasa nada por start, por dar a start. Hay que ajustar y ver lo que sale y tal. Entonces, me dice, me ha ajustado este modelo de aquí en el que ha metido atributos periódicos. ¿De acuerdo? Ha metido bastantes atributos periódicos. Sobre el mes, el trimestre, y bueno, está la variable retardada 1 y 12, o sea que todo va bien. Y ha metido ahí productos de la variable retardada por el tiempo. Eso tampoco me gusta. Yo pensé que le había dicho que no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El caso es que no quiero atributos periódicos. Entonces, me voy a atributos periódicos y hay que decirle, hay que dar aquí a customize y dejarlo así. Y ahora ya no los va a incluir. Entonces, le vuelvo a dar y porque si no le doy a customize, le mete algunos por defecto. Entonces, le doy a start y vamos a ver qué modelo me ha ajustado. Y me ha ajustado casi el que quería. Es el que solo incluye el tiempo y el retardo 1 y el retardo 12. Pero también hay un producto que yo estaba casi seguro que había dicho que no. Pero vamos a ver. Obviamente me voy a estar equivocado. Y justo, lo había dejado aquí pulsado. Incluir productos de tiempo y variables retardadas. Lo quito y ahora le doy a start. Y el modelo que tenemos ahora ya es un modelo que solo incluye las dos variables que quería. Y es el mismo. Es el mismo. Ya lo he hecho. Vamos a comprobar que todo está bien. Esto es cómo funciona el modelo en el conjunto de datos de entrenamiento. En el conjunto de datos de test. Y luego, mi predicción. Mi predicción para los 12 siguientes periodos. ¿Es correcto esto? A ver. 61. Sí, sí. Está aquí todo bien. Y nada. Esto es exactamente lo que tenía que hacer. Vamos a comprobar que sí, que los errores son los que nos dice el PDF. Que aquí está en el training set. Estoy teniendo un root mean squared error de 14,58. ¿Correcto? Y en el test set un root mean squared error de 18,09. Así que así se hace este tercer caso. ¿De acuerdo? Los otros hay que lucharlos un poco. Pero si estáis viendo este vídeo, estoy seguro que lo vais a conseguir. Venga, mucho ánimo. Hoş resuelto. iale